hola hola amigas y amigos cómo se encuentran un abrazo fuerte para el día de hoy voy a mostrarles la preparación de un delicioso muti entonces estos son los ingredientes de aquí tengo el muti está cocinando en una hora este es maíz preparado hecho aquí en casa la la pelada del maíz no lo pegamos ayer con cal ya está aquí cocinándose en una hora con fríjol y alberja ya el maíz ya está blandito entonces aquí tengo una mano en esta olla una mano de res tiene que ser una mano de res que esté bien carguita entonces ahorita cuando está pelada vaya ya se le enseño a continuación activan los otros ingredientes es espinaca acelga calabaza alberja verde todo esto lo agregamos acá calabaza aguillama zanahoria que nos queda un delicioso muti bien bien sabroso entonces le agregamos también tres papas amarillas y una una de la otra listera normal una de la normal y esas tiernitas y se le agregamos ya al último cuando ya casi vamos a emplatar entonces se lo agregamos entonces aquí nos está quedando este delicioso muti esto que ya está bien blandita ya está bien blandita entonces ya la vamos a agregar aquí a la olla para que se siga cocinando mientras está el maíz y el resto de ingredientes que le agregamos listo esa pata duró cocinando durante dos horas entonces va a quedar ese delicioso muti muy rico mira ya se ve que ya la pata está soltando el huesito ya está bien cocinada así nos va quedando es una mano de res en realidad es una mano de res que es la que es más carguita que la pata siempre tiende a ser más sequita entonces vean ya está entonces le vamos a agregar las huastas aquí en colombia esta hierbita le decimos huastas acá y esta le da un rico sabor entonces la dejamos por unos cinco minuticos y ya queda lista nuestra sopa ya que delicia esta es una deliciosa sopa de muti ya pasaron cinco minutos ya nos quedó este mute así de delicioso queda con todos los mutientes que lleva este delicioso mute entonces ya están las huascas listas también entonces vamos a emplatarlo vean como queda entonces lo emplatamos y gracias a todos por su apoyo Dios los bendiga y espero que les haya gustado este bonito video un abrazo para todos los quiero mucho cuídense mucho mira así nos queda entonces nos queda un delicioso mute para que lo preparen ustedes también y lo degusten y así nos quedó gracias amigas y amigos adiós Dios los bendiga mucho